Gabriel el ángel Traigo un mensaje del Padre Dios, serás la madre del Salvador, como lo ves, cosas de Dios Y dije hágase, dije hágase, de Dios me fío, me cae muy bien Y dije hágase, dije hágase, en Dios confío, todo irá muy bien Gabriel el ángel me saludo, hola María que tal estás, yo aquí jugando y tú yo aquí volando Traigo un mensaje del Padre Dios, serás la madre del Salvador, como lo ves, cosas de Dios Y dije hágase, dije hágase, de Dios me fío, me cae muy bien Y dije hágase, dije hágase, en Dios confío, todo irá muy bien En Dios confío, todo irá muy bien En Dios confío, seguro que todo irá muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!